¡Somos lichas del estero en una partida que no tiene fin! ¡Muertos sobre muertos! ¡Tenemos que lidiar con todo esto! ¡Los miedos, las dudas en esta lucha contra los más verdes del poder! ¡Región, francesas, son tus excusas para asagrarnos día tras día! ¡Muertos sobre muertos! ¡Tenemos que lidiar con todo esto! ¡Los miedos, las dudas en esta lucha contra los más verdes del poder! ¡Los miedos, las dudas en esta lucha contra los más verdes del poder!